En primer lugar, hoy estamos celebrando los 10 años del CENID, del edificio, que se ha puesto en este último tiempo en valor, se ha jerarquizado, se han hecho obras importantes, obras de infraestructuras, de fortalecimiento de laboratorios, pero además hoy, estos 10 años del CENID, se llevan adelante en el marco de un contexto favorable para la ciencia, la técnica, el arte, para las actividades académicas, de investigación y de extensión y de vinculación tecnológica, porque hay una decisión, una política fuerte a nivel nacional de acompañamiento, de fortalecimiento, de jerarquización y de inversión para fortalecer los que venimos llevando adelante hace mucho tiempo, las universidades públicas. Bueno, el CENID constituye para todos nosotros uno de los centros que fueron creados en el Bicentenario de 1810, que celebraba 1810, en el marco de eso se crean este y otros institutos. Hoy el CENID constituye el instituto que, dentro del sistema de investigación científico y tecnológico de nuestra universidad, está realizando aportes significativos, viene realizando aportes significativos y hoy está jugando un rol fundamental para aportar conocimientos y nuevas tecnologías e innovación hacia la solución de estas problemáticas que estamos viviendo hoy. No solo lo que hoy es la pandemia, sino aspectos más endémicos como es el dengue. En cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con este día, la verdad con mucha alegría, porque hemos podido solucionar bastante lo que tiene que ver, es más, acá tengo un informe de cuando yo me hice cargo en el mes de enero y todas las deficiencias de delicias y hoy el 90% de ese pedido, digamos, está solucionado por un trabajo en conjunto, digamos, con lo que tiene que ver con la Secretaría General, con las distintas secretarías que apoyan y generan aquellas actividades, así que la verdad con mucha alegría y bueno, y mostrando otro tipo de cenit. Nosotros venimos participando desde el área de investigación de la universidad en convocatorias que viene llevando adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Gobierno Nacional, las distintas áreas, venimos participando. Algunos con muy buenos resultados han sido seleccionados para llevar adelante estos proyectos. Otros con los cuales seguimos trabajando con la provincia para presentar esos proyectos, pero nosotros algo que también celebramos que estén dándose en este contexto es de una visita que hicimos con Marcelo al principio de este año, en enero, cuando tuvimos la posibilidad de estar con el Ministro Salvareza, la doctora Colombo en su despacho, dijo unas palabras importantes para nosotros, que había que sacar la ciencia y la tecnología de Palermo y llevarla a un país federal. Y nosotros viendo las convocatorias y sabiendo y entendiendo cómo los proyectos de nuestras universidades del interior del país, hoy estamos teniendo el aval, el acompañamiento y la inversión necesaria, hablan las cuentas de esa palabra que hemos escuchado en el Ministro Salvareza, que son definiciones políticas e institucionales. La ciencia y la tecnología tienen que tener una perspectiva federal, situada, territorial, y el CENIT forma parte de esa estrategia del nuevo tiempo que estamos viviendo en nuestro país y en el sistema universitario.